Vamos a ver señores 8 y 37 8 y 37 8 y 37 8 y 38 10 11 12 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 13 12 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 13 13 14 14 15 15 12 12 12 14 14 15 15 15 No, tú no, pedazote. ¡Granada! ¡Bien! ¡Lapando granadas! ¡Refuerzos locos! ¡Mierda! ¡Nos están blanqueando! ¡Ah! ¡Estoy llorando yo! ¡Ah! 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 ¡Miremos este puente abajo! ¡Bird! ¡Tú ven conmigo! ¡Tom! ¡Cowl! ¡Vosotros protegednos! ¡Rápido tío! ¡Ese Brumac nos pisaba los talones! ¡Diablo! ¡Tay, qué sitio me daba el espino! Mi ennaip... El ennaipo yo tenía.. ¡Diablo! Consegui un poquito en coma así... ¡Eso! ¡Nontra! ¡No, tú no! ¡Pedazote! ¡Tenemos compañía! ¡Chemu! ¡Cubre a Marcus! ¡Él tiene los atos! ¡Mierda! ¡Nos están flanqueando! ¡Ah, venga! ¡Ah, maldita sea! Espera un momento Usamos más arriba ¡Esto no te lo haría a ti! ¡Quedas tú! ¡Mmm! ¡Cago muy subido! ¡Está bien! ¡Ah, venga! ¡Un médico! ¡Dónde es mi tienes el control de alguna ayuda! ¡Venga! ¿Quién está derribado? Ok, bien Buenas noches, ya era ¡Esto es una mierda! ¡Nos están esperando! ¡Saben que lo estamos haciendo! ¡Control aquí Delta! ¡Estamos atascados en un puente elevadizo abierto! ¡Necesitamos restablecer la energía en este sector! ¡Esperamos consejos! ¡Recibido Delta! ¡Espera! ¡Veo cables eléctricos en el suelo cerca de vuestra ubicación! ¡Sequid el muelle hasta el parque Nazar e intentad repararlos! ¡Recibido! ¡Tom! ¡Tú ven conmigo! ¡Tú ven conmigo! ¡Tú ven conmigo! ¡El control te sale! ¡Tiene que haber otra forma! ¡Este es mi equipo y haremos lo que yo diga! ¡Preparaos para moveros en cuanto vuelva la electricidad! ¡Como usted diga señor! ¡Te sale el control en tu teléfono! ¿Tú ves la tecla que yo presiono? ¡Está bien de ese tamaño ahí! ¡Como tú lo ves! ¡Ah! ¡Pero que yo tengo una motosier y no me había dado cuenta! ¡Ok! ¡Se ve bonito! ¡Verdad! ¡Se controla! ¡Pero que yo tengo una motosier y no me había dado cuenta! Muy bien, entonces... Por aquí... ¿Qué fue eso? ¿Se ve bien verdad? Ok... No sé por qué... Pero creo que no le gustaría la ironía... A ver... Tiene una por aquí... Y... Y... La palanquita también... Te presenta... Cómo se mueven... Están llenos todas... La avión... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Uuuuh... Mira... Aprendí a usar, el... En la motosierra... ¿Dónde estamos? Venga al otro Venga el otro, venga el otro Venga el otro Venga Vamos echando gente a dos manos Ahora fue que yo me di cuenta como era que se usaba la motosierra Era a este castillo y a la vez Un poquito de control Por aquí entonces Por aquí, a ver Coño, me ahorro la puerta a eso Por aquí, a ver ¿Cuál es la habitación? No, déjame ver Me quedo con flores ahí Oye, tigre ahí Marcus, la actualización del satélite muestra que el parque Nassar está lleno de actividad Locust Hay una ruta alternativa, pero tendréis que retroceder hasta el puente No hay tiempo Vir, ¿me recibes? No tenemos que coger un tren Habla con el control, llega hasta esos cables Despejaremos el parque y nos reuniremos allí contigo Inmediatamente Inmediatamente Punto de control ¿Tú sabes lo que...? Tengo un monstruo raro que tiene que haber por aquí seguro Eh, por otro lado, no Ok Un monstruo Un monstruo Ahí está el otro No me gusta más esta pistola Un monstruo Hay que se abre cuando hay uno solo Ok, que es penaltito Uh WTF ¿Qué se sabe cuando hay uno solo? Por aquí. Por este lado entonces. Mierda, que de gracia esto. Juegas. Hola Ney Bravo ¿Qué tal? Ahora que yo estoy aprendiendo a Agua Comando, siempre me estrabeo. Ahí, un filete. ¿La tecla funciona del mando verdad? Si funciona yo creo que es. Hay que saber si el mando virtual que ustedes ven en la pantalla funciona. ¿Qué tal otro? ¿Qué tal? Ok. Vámonos. 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 En el otro La de tan Viene más, viene más, viene más Solo ya Solo ya Creo que por atrás de nosotros Más o menos, no, creo que ya tenemos que movernos de aquí entonces compañero Por aquí atrás Por acá, a ver, a ver Por aquí, a ver, por esta puerta ¡Chazando granada! ¡Chazando granada! ¡Chazando granada! ¿Dónde está? No lo pude ver bien, tipo eso Uy, se me hace un poco incómodo Y Bravo se fue Si, la primera vez que lo voy a hacer es aquí Bienvenido al stream Por aquí, por aquí, por donde será, ok Oh, shit Hey Eh, ¿qué pasa? Tenemos que estar cerca de esos cables eléctricos ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí, ahí delante, al otro lado del parque Junto a ese viejo teatro Vete y haz que ya que empiece a repararlos Nos reuniremos en los cables eléctricos Larvas Vaya, es hora de jugar, cielo Uhhh Empezó el quilombo Mal ¿Dónde está? No, es un problema eso 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 Esto es un infómodo Hay uno detrás de mí ¡Eeeeh! ¡Solta! ¡No tengo nada! ¡No puedo puedo! ¡Cálmate! ¡No puedo coger el top! ¡Me está tanto! ¡Pet! ¡No! Bien, explotado este Yo creo que está por aquí, ¿no? ¿Cuántas balas tengo de estas? ¡No tengo nada! Ya de nuevo ¡No tengo nada! ¡No! ¡Muerto! 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 Lo tengo ahí ¡BIL! ¡Lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! ¡Eso es! Ya, es un cabrón, eh, todo de la vaina esa. Más incómodo. ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre, son dos! ¡Uff! 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 ¡Mienda! Casi me aplota. ¡Uff! ¡Imparé! ¡Harto va! ¡Van, van, van! ¡Van! Ok. ¡Uff! ¡Uff! ¡Me las llevaré! ¡Aaah! ¡No! ¡Ahí estamos! ¡Me las llevaré! ¡No tengo nada! ¡Diab! Lo que me doy fue el naipe. ¡Diab! Yo podré hallar el naipe, Pedro. ¡Bien! Por aquí. ¡Dame por aquí! Punto de control. Disesperación. Disesperación. Delta, el maquinista del tren nos informa de que se les están acercando locos. ¿Cuál es vuestro estado? ¡Nos aproximamos a los cables eléctricos! ¡Atención! El tren está acelerando para evitar ser capturado. Tenéis mucho menos tiempo. ¡Pluma, joder! ¡No puede! ¡No dejes que esa cosa se acerque a los cables! ¡Tranquilo! ¡Mira esto! ¡Eh, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven a por aquí! ¡Salid de ahí! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo carajo nos vamos a enfrentar a ese monstruo? ¡Vamos a enfrentar a ese monstruo! Vamos a levantar. Vamos a levantarlo de aquí, sí. ¡Vuelve a tu agujero! Le voy a cubrirse ahora ¡Vuelve a tu agujero! No, no, no ¿A dónde es que...? Todos los lagos me están tirando ¡Granada! ¡Fuera! ¡Fuer! 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 ¡Me mataron! Bien, entonces... Vaya bien. No, está derribado. Gracias. Necesito munición. ¿Qué dios? No sé si se ha tragado o no me ha tragado. Que incómodo con este tigre. Ah, maldita sea. ¿Qué pasa? Ah, venga. Creo que te he herido. No puedo así. 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 No puedo más por ahí. Está loco. No puedo así. No puedo así. No puedo así. Muerto. No puedo así. 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 Muy bien. No puedo así. No puedo así. No puedo así. Si no lo conseguimos. Vamos a pasar el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. Mierda. Si, verdad que le vamos a dar. Necesito otra arma. No puedo así. 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 Se gonga la cabeza ¿qué? No puedo así. Una granadita, pa. Voy a a No, 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 no. Ok, ¿dónde vas a...? Ahora sí. Alguien me disparó por aquí. Ahí tirando fuego. Ok. Qué bonito se ve ese control ahí, el mando. Sí. Marcos, el bruma se ha ido. Muchas gracias. Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Lo dedita sea! ¡Mierda, sal de aquí! Ya empezamos a mover ese inmoctro aquí. Se movió, se movió. ¿Me vas a dónde ahora? Por allá. ¡Por allí! No tengo nada. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, compañero! ¡Suscríbete! ¿Dónde hay un francotirador? ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Qué maldito! ¡Suscríbete! 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 Espérate, el enaipo. Jajaja, papá. Ok, ahora tengo... Tengo mis... Tenemos un... Debe de ser un sembrador. Y está cerca. Bien, parece que estamos solos. Y debemos darnos prisa. Veer, Cole, reunidos con nosotros detrás de este teatro. Muy bien, entonces vamos a ver qué hay. Tiene que haber una puerta trasera. Dividámonos para encontrarla. Puerta trasera... Yo voy por este lado. Yo subiré arriba. Tú busca una puerta trasera en el vestíbulo principal. Vuelve para... Vuelve ahí para cultivar. Para cultivar a todos. ¡Margur! ¡He encontrado a nuestro sembrador! Mi rasgo del bandillo del alba. ¡Mierda! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! Oye, ya tengo mi frango tirador en vuelta. No tengo nada. X-1-1-1 ya. Vuelve. Nuestro sembrador. Es el escenario. Derriba a las paredes. Ese sniper no lo dejo yo, ¿no? Yo no lo he Muerto Mira esto, mira esto allá Muerto Necesitaría otra arma, papá ¿Viste? El escenario, derriba las paredes Pasa que John Legg no quieren saber de mí porque... Vuelve ya, vuelve ya Vuelve que poco Uff Ya No 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 Pero una ya arriba. Muerto. Por aquí, por aquí. Por ahí no me voy a atirar, tengo que bajar de nuevo. Mira. Por ahí no. Ah, tengo que dispararle algo seguramente. ¿A dónde? ¡Déjame ver, espérate! ¿Dónde Kady's? Demasiada gente. Oh, hay un Franco allá. Hay uno ahí va. La doría. ¡Déjalo! ¡Derriba las paredes! ¡Ah! ¡Maldita sea! Por ahí, ¿a dónde tengo yo que parar? ¡No hay uno! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ezhenio! No hay uno ahí. ¡Aplausos! Tiene que ser por él, entonces. Un momento. Un poco me disparo, eh. Un momento. Quiero derribar a Atu. Ya que ven, ven, ven. Ya lo maté, ¿eh? Muy bien ¡Marcus! ¡El escenario! ¡Derriba las paredes! Es que... Cuenta no se hacen con esta que queda Caltado uno ¿Tengo ahí? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Jesús! ¡Dios mío! ¡Esto es un monstruo! ¿A qué hora empezamos a moverla al directo? Yo no me acuerdo ¡Vamos! De momento, ¿qué más? ¿Qué más? Un... 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 un respiro ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí hay más bala. Está todo calgado. Aquí hay más bala. No hay paso. Ok, ok, ¿qué está ya? Ya murió, ya. Hay que dispararle a los tanques entonces. Ok, let's go, let's go. Voy a poner para allá, que va arriba. No tengo nada. No puedo darle. Ok, ok, let's go. Solo este lado le voy a dar. Ya veo que se cubre ahí, maldito este. Qué incómodo. Bien, muerto. Ok, vamos a hacer eso. Uh, qué fue que me dio? No, va. No, parece que ellos están. Siguiente. Tiene paz. Espera luego. Let's go. Por aquí, por aquí. Ok. Por aquí, por aquí. Ok. Bien. Vamos a hacer un pecado. Ok. Un pecado. No hay nada que ir. 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 Ya voy a matar yo ahí. ¡Ese cabronazo! Vamos, chachano, mamense. Vamos a aportar mucho abajo Ufff Ah, voy a getar flojo Que no lo curan si yo no lo curan Me estoy desangrando, no siento las piernas No puedo moverme, me voy Está perfecto Ya estás bien Están bien Y para que vuelvan a levantar eso Marte, compa No viene No viene Un solo le doy Ay, estamos igual que a hoy Ok, tomo un resceso ahora ¿Al otro? ¿Qué onda que entieras a Granada? Ok, ahora en ahí vamos Yo no veo que doble para el otro lado Vamos ponernos para esto Ok, vamos, vamos, excelente ¿Por qué él dice eso cada vez que recaga una pistola? Ajá, ajá, vamos arriba Ok, recuérdame la pistola Aquí está, aquí está Disembocada Ah, tomo un resceso, espérate A mí al baño No se va ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya está bueno. Gracias. 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 voyez... Migo Jorge... menusun... m2 y2 y2 y3 y2 y3 y3 y4 y3 y3 N2 y3 y1 sólo g12 y2 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 y y2 y3 y1a y2 o u2 y2. y1 y 3 y2 y3 y2 y y3 y3 x2 y4 y2 y5 y4 y6 y2 foco y2 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 y3 y3. en verdad el video deocolo de mi2 y3 le gustv1 y2 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 de u2 y4 y2. Un video de mis 4x2 y6 y4 y2 ya y2 y su고 dais. Según los niveles de electricidad de la red, vuestro puente sigue inoperable. Estáis cerca de la central eléctrica de Tengat. Si es posible restaurar la electricidad, allí podréis hacerlo. Recibido. Vamos para allá. Delta Cor de Cambio. Tu Jorge, ¿cómo estás? Por cierto Jorge, mira mi mando de Xbox One virtual ahí donde se ve la pantalla. Lucha. Llegó otro, vamos. Carga, carga, carga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es el siguiente? ¿Dónde te me pongo adelante? Me echamos pa'lante. Bueno, pues, vamos. Vienen, vienen, vienen. Qué headshots. Qué headshots, señores. Vamo, 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 vamo. Vemos la pitola. Ah que le voy a dar con esto Le saqué hasta el alma ese Se quedó uno para que cheque como lo voy a acol... Recarguen Nada nuevo dice Horv ¿Como fue que tu dijiste que el que? Me mando virtual, que bonito saber... Hey Pipo Ay no te apure... Ahora no quítate Si ahí le puse un mando virtual, si tu sabes... A ver... Por que ustedes lo vean... Ahí es de cerca... Jejeje... Ah... Vama cabrón... No tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... No tengo nada... Se mandan... Es el otro... El otro... El otro... El otro... El otro... El otro... Un larva menos... Epa. Cuidado. Todo vea que le guardo un solo. Hay que darme banda con el sniper. Ya eres due porque yo no quería dejar el sniper. Por eso mismo. No, 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 no. Ya, hay dos balas. Yo necesito bala de esto. Ok, excelente. Compas. Ok. Entonces, ¿hacia dónde? Por aquí, por allá. Conchaladora. Supongo que... Que por aquí no. Creo yo. Por aquí afuero. Por aquí afuero. Oh, 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 oh. Eso mate para que... Para que tú veas lo que te voy a hacer. Llegó el lechero. Ven, ven, para este, para este ahí. Ven, chin, chin, chin. Tengo que medirlo bien. Bien. Arrácate. Arrácate. La otra por allá. Volando cabezas. Madre. Yo te voy a decir ahora. Yo te voy a decir ahora. Yo te voy a decir ahora. Te voy a decir. ¿Dónde está el otro? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Él ya lo mató. Voy a ir. Voy a mover a uno en filetes. ¿Quien quiere un poco de carne de esa? Por aquí. Ok, vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Los grandotes, los grandotes. Toma boom ahí. Coge mambo ahí. Bala de esto. Ok. Incluso, hasta balas menos de sniper me están dando a mí. Me están diciendo, no, no, el blonde está usando hack. Humanos. El blonde usa hacks para disparar. El blonde usa hacks. Mátenlo. Ahí vienen los monos, los monos, los monos. Mátenlo. 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 Perfecto. Mátenlo. 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 El siempre se quilla cuando va a recargar Entonces supongo que por aquí Cuidado 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 Oh Es un grandote edificio así, matalo con la motosierra Bala, 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 bala Ok Mucho como que le está cayendo la internet a ustedes, que entra y sale Ok 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 Como está Muy grande ese Es un grandote Ahí murió ya Es Josué que es lo que es Mi hermano Josué Ahí vienen, ahí vienen los No tengo nada Venga Los violadores vienen ahí ahora Vienen los manitos, los manitos Podemos Otro Ojalá Hay que saque el los hitos por ahí Allá Ahí, ahí baja Un ching 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 chima, un chema Uh, el otro Ay Ya, mardito Ya, se llevaron a compañero El jugado, el jugado un solo Ah, ya O sea, mira ese, el control que yo uso de Xbox, ese que se ve ahí en pantalla Xbox One Eh, vuelva a dirigir la electricidad al puente Elevatus Vamos para acá entonces Ahí va por aquí Muerte ahí No tengo nada A ver aquel ladrón que está allá Vuelve a tu agujero El otro, el otro, el otro Ponte, 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 ponte Ay sí Méralo ahí Ponte allá, ponte allá, allá Ya, ¿por qué no saca la cabeza? Dime José y la computadora Ya, ¿qué te han dicho? Dice Jorge, les cuento chicos que el pasado Halloween me disfarce de Gandalel Gris Ja, 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 ja A ti te gusta mucho la, la de, la película de, el señor de los años, anillos Es precioso Mirabas el pardo, ah, 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 rargas el pardo, jaja, así se llama tu pardo, jaja, vamos a dar para allá entonces. ¿Dónde están los compas míos? A verlo allá abajo. Precioso. Se parecen a los orcos las voces que ellos hacen. Sufre, sufre. A mi compañero. Ustedes le hacen eso. Toma. Humanos, sufre. Y yo te voy a dar tu precioso. Me explotó. Qué cabrón. Después que lo maté disparó la vaina esa. Muy bien. Muy bien. Cabrón 7. Agarracate ahí. Ven el otro, ven el otro, ven el otro. El otro, el otro. Coño de revan al compa. Pero él no se muere. Como quiera. A ver, con eso que hay que tener cuidado. Ven. Tengo a uno. Cabrón 7. Está muerto ese. Sí, está muerto ese. Compañero. Que alguien me ayude. Compa, párese de ahí. Gracias. Ya nada, compadre. Mierda. Recarga, recarga, recarga. Sí, sí. Hay Ruling ahí sí, pero yo le voy a decir Ruling ahora. José, cuando te traigan la PC tuya, dime. No tengo nada. No tengo nada. Vamos a hacerlo así, sigiloso. Hay que tener cuidado con ese de ahí. . ¡Headshot! ¡Ah! Pero todo indica que en este año no habrá disfraces. Yo creo que no. Con esta pandemia lo dudo. José dice. Hace mañana me dijeron que la entrega Pero yo te dije, ese pago suple, cuando tu le vayas a poner un trastaje a este video, mejor Tiene que cambiar ese pago, lo obligao He comprado uno de los que tiene WIFRE, un EVGA 80 plus No tiene nada Como que no tiene nada, tienen dos pistolas y de todo ahi Compa Por aqui eh Si, por aqui que sube Ay mi madre Si ese monstruo no agarra, mira, no va a beber No va a beber No va a beber mierda nosotros Paneles, ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas Batia suelo, dale El compañero mio que aguanta, que aguanta, que aguanta por mi ahi Sube, sube la cabeza, sube yo Ahi, era que yo te queria Ahora es para aca que va a disparar Kei, deja ver Compa, compa, déjame salvarlo Compa, compa, déjame salvarlo Gracias Ahi, muere este cabronazo Ahi, muere este cabronazo Por aquel lado entonces Hay que abrir esta llave No deja ni que uno abra bien la llave No deja ni que uno abra bien la llave Ya lo tengo Paneles, ya sabes, luces verdes que brillan, válvulas Yo me imagino que tiene que haber mas Una llave por aqui Ok, aqui hay otra Smith Ramirez Hola Smith Bienvenido Esto lo envia aqui No tengo nada Si por ahi no podemos pasar Cabronete Ah, pues yo quiero hacer eso tambien Espérate Ah, pues yo quiero hacer eso tambien Espérate Por aqui hay otra llave Eh, cuarentena chicos, que hacen? Bueno yo aqui jugando videojuegos Jajaja Es en eso que yo estoy matando el tiempo Hasta ahora Jugando videojuegos Vamos, vamos Desactivado ese panel Anda ya, derribaron al compas Que vay me yache Por aqui, por aqui Eh, eh, uh Me descude y me mato Eh, control Como que dice ahi? Como lo encuentras mejor? Teclado o mando? Bueno Con teclado Pero Quiero acostumbrarme a jugar con el mando Ok Pues si el termine el mando se ve ahi a la derecha Osea la misma tecla que yo presiono Lo presenta ahi mismo Estamos bien jodidos Está bien Muerte Muerte cabrón Muerte Arriba que este cabrón este Sino Río esta llave si abro esa llave va a venir uno si, es el mismo mando que yo tengo aquí, mira usó un programa que descargué el streamlabs y lo puse ahí hay gente que le gustaba la tecla que tu presionas vamos vamos la jodida llave esta muy bien, espera, os abriré la puerta hay un último panel en esa sala, enviadmelo a mi maldita sea y siempre se quilla cuando tiene que recargar el arma mira uno ya por ahí no le puedo disparar toma incómodo ahí ahí murió ahí entonces por aquí fin de semana pasado, tranquilo ok mañana es lunes y el cuerpo no lo sabe vamos 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 desactivar esta pared maldita sea no se desactivar esta pared que es esta vamos arriba vale bien, hemos acabado espera joder y ahora que los niveles de electricidad son buenos pero tenemos que saltar la polaridad del transformador como lo hacemos no podemos bueno necesitaremos un juego de herramientas completo bastante cable apropiado para conectar los bloques transformadores un interruptor para gestionar los niveles que diablos estamos atascados pues si salvo que pueda sacarte del culo algo lo bastante grande para conectar dos transformadores si me puedes sacar algo del culo si me puedes sacar algo del culo algo lo bastante grande para que encaje entre esas dos cosas de ahí delante pues creo que ya tengo la solución elogente no, ¿crees que el Brumag nos perseguirá de nuevo? eso no ha sido un problema hasta ahora ver ábrenos la puerta trasera oye, ábrenos la puerta trasera ok, ahora si, estamos bien ay, no me joda ahí está ¿y ahora qué? ahora, le cambiamos eh ufff 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 el diablo que vamos a con estos monstruos ahí también esta me la tarda como el diablo apúntale a los brazos a los paulos ha hecho el palomo pero No hay que hacer esto. Coño, deslizaba mi compañero. Mienta. Ufff. Ah, mienta. Quiense que me vuelve mierda, no. No. Los brazos. No. Con puta madre. Ufff. Quien. No, no. No, no. No, no. Uh, ya no me raso malen, no. Oh. Ok Espérate Bájalo hasta nuestro nivel y lo intentamos nosotros No, no, no Ok, idiota Mírame atrás Por lo que me ataco ahí Apúntale a los pies Esa viene que hay que explotar Oh, papá Un dinosaurio Ahí se electrocutó Parece un Terminator Y yo que pensaba que la comida de la cárcel Olía mal What the fuck Ania, tenemos electricidad en el puente y nos vamos Marcus, hemos perdido el control del tren Así que tendrás que cogerlo en marcha cuando pase por la estación de Tingan Recibido Y ahora subir a un tren en marcha y recuperar una bomba Hoy sí que está siendo un día redondo Si a ese monstruo yo no me le quedo detrás del tubo grande ese me había matado A ver lo que me da risa es que cuando ahí tiene que recaiga sequilla Franco tirador ha llegado Franco tirador ha llegado Wow, que headshot Bala, 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 bala Los monos, los monos Oh, los monitos Por aquí, por aquí, donde hay más Estos juegos modernos son violentos y de vuelta al combo a 11 Si, imagínate porque cada uno de esos videojuegos tiene su clasificación Para ciertos de personas que le gustan Esos juegos no son para niños Un juguetazo aquel que te da Uh, 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 uh Oh, Dios mío La experiencia de Call of Duty Uh, oh, man Yo pensé que era amigo mío ese Uh, mierda Fuiste tú que me diste ¿Qué tramo vamos a poner? Uh, uh Dios mío Uy, ¿de dónde fue? Hay un Franco tirador ¿De dónde es que ellos disparan? Ok Uh, que me estaba disparando a mí ahí Bueno, vamos a echar este Vamos Ya Ya otro tipo Tenga, tenga ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! ¡Vuelve a tu agujero! Ah, pero ellos están todos montados aquí adentro Estoy por aquí abajo Bien Si quieres, ¿tú sabes esos juegos violentos o no son juegos para nada? Y de nuevo, si tú subes vainas sangrientos ya están jodiendo a uno Oye, di que locos Y hasta arriba hay 30 en ellos No, pero esto es increíble Estos tigres son los que más sofocan son estos Hay que darme banda de camión con este sniper Yo diría El blonde usa hacker Let's go ¿Qué pasa? Ya lo presionamos aquí, el otro, el otro, el otro Por aquí, por aquí Por el otro lado ¡Ahí está! ¡Uh, uh, uh, uh! Lo quiesito ¿Cuánto resto? ¡Uh! 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 ¡Dios mío! Imparable con el franco Pero huele a que vienen mal ¡Uh! ¡Uh! Seis personas Mirando Sí, eso estoy viendo Seis personas A mí no me han asesorado Porque yo no, o sea, no Trato de llevar las reglas de YouTube Esto está muy ñoño Muy ñoño ahora mismo ¡Uh! Aquí vamos Vamos pa'lante Con eso es que hay que tener cuidado con lo que tienen en la cosita amarilla Ahí no lo toco Cuidado Tengo que irme en tigre, ¿no? Me lo voy por aquí atrás Y ya Le fui adelante Dice, ¿cuántas horas de visualizaciones tiene? Yo no O sea, no No he verificado eso todavía No he verificado No he verificado A la hora de visualización De visualizaciones Tendría que chequear eso A ver Por aquí, por aquí Coge Cogelo con calma ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! Te muero no coge esa Este muero no coje a esa Seguro creo en mí No he... No he completado Compa, compa, compa Venga acá Y... Este is infiltrado aquí el detrás ¿O es pro? A la coveta O es para acá No es para ver Muerto Demi porque tu no estas subiendo videos al canal tuyo Lo dejaste abandonado Creo que hace mucho que tu no subes videos al canal tuyo Vamos arriba entonces No te puse No te puse No te puse ¡Ay! 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 ¡Sufre! Cabrón ¡Sufre! ¿Qué indica esto, perato? Veo que está echando humo So, flamable Gas flamable Yo voy a comenzar nuevamente ¿Qué tipo de video tú vas a subir? No sé por qué él siempre me dice que sufre ¿Dónde? No sé por qué Mira que tigre se chupa ya con dos puntos Dice si no se sube Dice si no salvan nadie Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Toma, fron desgraciado! ¡Vamos! ¡Vamos! No tengo nada, por aquí ¡Vengo a uno! Ok, bien ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Ah! Ok, bien ¡Tenemos Nemesis en el radar! ¡Son malas noticias! ¡Avanza! Entonces vamos para acá ¿Qué es eso? ¡Genial! ¿Y ahora qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡El Circle! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Aquí bien estaba! ¡Notra vez! ¡No me digas eso! ¡Ay! ¡Ay no, 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 no! ¡Aña! ¡Ahora vamos a utilizar el martillo del alma! ¡Negativo Delta! ¡No podéis! ¡No con todos esos nemas! ¡Ir manchando el cielo! ¡Bien! ¡Pasaremos al plan B! ¿Tienes un plan B? ¡Pues no! ¡Mierda! ¡Si es verdad! ¡No tienes que odiar a este tipo! ¡Ya! ¿Y todavía estáis de Bruno Nobles? ¡No abres esas puertas! ¡Desconecta los vagones! ¡Esperate! ¡Pues conectar los vagones! ¡Esperate! ¡Ay diablo! ¡Si! 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 ¡De la polona me dio! Ah, de aquí, de aquí, de aquí Pero voy, monstruo es aquí, de este lado No voy a ver lo que, coño Adiós Araña ahora, esto increíble La puerta está abierta, Marcus, vamos, rápido Si me da color bueno Uno no puede hacer feliz un segundo Vamos por aquí entonces Esto es así, de todos los Pokémon Music Granadita Ahí viene por ahí, pegado Ya, lo mataron Ya, no le di Ven, compa, compa, compa Ok, compa, vamos Vamos a avanzar por primero La primera leyenda, va, el monstruo es Oh si, como me gusta Como me gusta Por otro, por otro, por otro Ya, por otro, ya Vamos arriba Vaina esa, que vuela Bien, otro menos, otro menos Otro menos, otro menos Descarga Muchachos, bueno Asome el caquito, asome el caquito Eso, eso, eso El otro, el otro, el otro El otro Coño, ¿por qué te bajaste? Ya, polla Vámonos con esta Delta, buenas noticias Tenéis cañones de cadena en el techo del vehículo Hay que subir al techo Ok, vamos al techo entonces Vamos arriba Ok, ok Hay una escalera Estoy en ello Y girad nuestras espaldas Ok Por ahí no me puedo mover ¿Y aquí? ¿Qué pasó? No me puedo mover Ya Coño, esto Se quedó frisado ¿Qué pasó ahí? Ah, Dios Hay una escalera Estoy en ello Girad nuestras espaldas Tener cuidado Cuando vas a bailar Cuidado, cuidado Y ahí viene, ahí viene Otra vez Creo que si agarro Se va a bugar Ok, ahora sí Ok, aquí viene el otro Y ahí viene el otro Y ahí viene el otro Y ahí viene el otro El compañero mío no me está ayudando ¿Cómo que se son fuertes? Buertísima Guau Pasamos el túnel Están calladitos ustedes de ahí, ¿qué pasó? ¡Mierda! ¡Infames! ¡No importa! ¡Hay que llegar hasta esa bomba! ¡Infames! ¡Qué diablos está pasando! ¡Infames! ¡Cuatro coches por delante! ¡Está acortando la energía! ¡Rapso, antes de los sueltos! ¡Un mano, un mano! ¡Un paro! ¡Estos son de los que explotan! ¡Granado, fuera! ¡Esto es a esta! Por aquí, por aquí, ok. Muy bien. ¡Let's go! ¡Es Pipo! ¡Oh, shit! Tened cuidado porque eso... ...enflotan eso. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Aquí viene Esto hay que mantenerse lejos de ello porque yo explota Estoy recargando Esto faltaba ahora Una besita esta Va bueno Muy bien Eso parece que libera peso Vamos Ok, eso se quedaron ahí Muy bien Bien Ok Arriba, ¿qué tal? Bien Ok, bien, en el otro. Atra, en el otro. Otra vez. Otro, falso. Muchos Zerratos dando aquí. Por aquí. Ahí vienen, ahí vienen los monos. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Y debo decirle que, 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 que habian, que habian, que perdió un video nuevo. A las ocho de la noche. y el martes también a las 8 los videos están ahí, solamente están programados 20 segundos os acercáis al objetivo mañana a las 8 hay video nuevo y el martes también a las 8 los videos están ahí, solamente están programados el Jorge se fue ya liberando por acá, por acá, luego por acá ah, mira granada de esta que detalle por acá, por acá, ok bala de franco, granada que detalle marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo ¿aún los tienes? claro que sí, justo aquí ay mi madre, ese jefe de ellos ¡Ande diag! ¡Suscríbete a la reina! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ¡Apollo, apoyo, apoyo! ya lo tumban Amigo localizado. Güey, güey, ese trampo sería. ¡Déjame ver la banquería y muere! ¡Detrás de nosotros! ¿Qué tú quieres que yo haga? ¡Esta mierda esa pa' acá, coño! ¡Compas, compas! ¡Diab! ¡Diab! ¡Qué deseo de la caseta que tiene todos los pocones! ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! Toma hasta ese tigre que está en lío. Tu culo va a servir a la reina. ¡Vamos a matar a Faventicin! ¡Vamos a matar a Faventicin! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a matar a Faventicin! ¡Ataque! Ya, no pasa fácil. Coño, malditos pájaros, ¡nieta! Todo el mundo está disparándome a mí. Los pájaros los protegen ahí. ¡Diablo! ¡Diablo! ¡River! Joder, son esta mierda. Atacamos. ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lladoría! ¡Vamos! Vamos. ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! Por ahí van, así que... Aquí está. Se nos siguen los datos de la bomba más ligera. ¡Ay, cómo diablos! ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! Ya, no jodas, hombre. ¡Meta ya! ¡Marcus! 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 Te rojo la aquí, yo no se. ¡No no 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 no! ¡No! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Ponio! ¡La puñeta esa! ¿De aquí? ¡No, no, no! ¡No, no! N.A.I. ¿Cómo dices? Señado. Ah, la señal tuya está mala. El internet. ¡No, no! ¿Qué caprón? ¿Ese nos muere? No, no. ¡Al ataque! Por la luz no me hacen nada. Ok, cuando he hecho esto a los pajaritos. Hay que darle. ¡Vamos a matar los ejércitos! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Vamos a matar los ejércitos. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya! Sigo la caseta, lo menos. Como como anoche. Marcos, tienes que soltar esos datos ahora mismo. Hay que darse en la luz. Cuidado, 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 cuidado. ¿Sabes? De vuelta así que dale. Bien. Viene. Mira mera, que que me vieron. Viene. Mira mera, que me vieron. Acá. Acá lo... No sube. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hay que tener cansado ya el tigre ¡River! 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 Este tipo... ahí no mueren Dios diablo Mira Ahí viene y viene para acá ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Marcus! ¡Tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí tú! ¡Ataque! Este es compañero mío Le voy ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! Se viene y se va y se mete a la oscuridad ¡Aquí tú! ¡Aquí tú! ¡Ah! Cuando ahí no tenga los pajaritos eso no es ¡Mete en la luz viejo! ¡Va y se mete allá! ¡Ataque! ¡Míralo ahí! ¡Aquí tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está! Marta, mate a Ram. Marcos, tienes que soltar esos datos ahora mismo. ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí. ¡River! Hay muerto seguro. No le hace nada a eso. Sí, pero es un acudo que tiene. ¡Migo localizado! Esto es así, como un canudo. ¡No le traes a la parquería y mueres! ¡No le traes a la parquería y mueres! ¡Pssst! Eso así no se vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Ya son cimentes ya. ¡Ay, la mierda, loco! ¡Marcos, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡Sulvita la reina! ¡River! ¡Sulvita la reina! ¡Mira! Mira, lo que va a irte, se mete allá, la... Mita esa. ¡Ah, mi vuelta! ¡Vivo localizado! ¡Vivo localizado! ¿Dónde? Mira lo que está hecho por lo... Joda, hombre Vamos a cometer ¡River! Yo tengo los datos ¡No, no, no, no! Oh, a ver... Mate a Ra Consiga los datos para la bomba Que hay que matarlo primero Ya tú sabes, tres horas y pico Ay, 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 no me gustan tan cámaras en el sitio No sé si ese tipo no muera, eh Veamos ¡Marcus, tienes que soltar esos datos ahora mismo! ¿Aún los tienes? ¡Claro que sí! ¡Justo aquí! ¡Vamos con el teclado y me vamos a ver! No, no estamos agregando mucho ¡Atoque! 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 ¡Vamos con el teclado! ¡Atoque! A ver... Mita un tigre una vez apetallado ¿Qué va a estar aquí? ¿Qué va a estar aquí? Bueno, ¿por qué os habladuría, cuñoneta? No, 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 no No entiendo, esa va a ir a ti ahora Ok Los tenemos ahora mismo ¿Aún los tienes? Claro que sí, justo aquí ¡Briber! ¡Al ataque! ¡No! 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 ¡Nemigo localizado! ¡No! 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 ¡Mira a este tipo! ¡No, hombre! Pero se va a iniciar un lado Vamos arriba Ah, porque... ...le tifaron por aquí también ¡Cabesita! Diciendo que no se mueva para acá ¡Muy bien! ¡No! 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 No, pero no se me va a bajar nada. Tico, no muero nunca. Si voy para allá me va a matar de una vez. Si yo estaba revisando Instagram. Voy a media hora para que se va a caer. Aquí también se va a volver. Ahí. Ya vi, ya volví. Yesssss, ok. Ya volví. 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 No hay puente ahí. Ya volví. Ya volví. Ya volví. Ya volví. Ya volví. Eso va a explotar toda esa vaina ahí. Ya volví. Yesssss. Yesss. 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 Agárrate Marcus, agárrate viejo. Hola mi compa. El mejor juego, o sea, o el mejor juego que yo he jugado, como... Es que hay muchos juegos y son buenos. Que lo reconstruiremos. No lo entienden. No saben por qué libramos esta guerra. Porque no podemos parar. No pararemos. Porque lucharemos, lucharemos y lucharemos. Hasta que ganemos. Ahora, el mejor juego que yo he visto en este año. De las sofas, parte 2. Uh, mira que bien, lo pasamos. Otro juego más que nos echamos a los borcillos. Tendré que cambiar el título y ponerle final. Muy bien. Copyright con esa canción de un auto Cuando viene a ver Pero están calladitos ¡Suscríbete! Están calladitos ustedes ¡Suscríbete! 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 Están calladitos Y el martes también El video del martes es un video Mostrando el componente de mi computadora Sí, ya se acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!